Esta gestión, la gestión de Johnny Fernández, en más de dos años de gestión no ha colocado una sola cámara en las unidades educativas. Es decir, se aplazó una vez más. Pero como hay una coyuntura en la que hay una necesidad por la violencia que está ocurriendo, viene y dice que hay 1.800 cámaras instaladas, cubriendo un poco más de 90 módulos educativos, no unidades educativas, solo módulos. Y da a entender como que fue un logro de su gestión. Bueno, el 2017, hace casi seis años, el municipio instaló 2.200 cámaras. Es decir, más de las que hay hoy día. Hoy hay cerca de 1.800 y pico cámaras. ¿Qué pasó con el resto? O sea, hay menos de las que había en el 2017. Se han ido fregando y ni siquiera las ha podido arreglar. El municipio debe instalar cámaras en las unidades educativas, claro que sí. Y ya debería haberlo hecho porque vamos más de dos años de gestión, vamos a llegar a los dos años y medio, pero no instalado hasta ahora nada. Venir aquí, ahí sí hacer un show, como que fueran parte de su gestión, siendo que no son. Ojalá haya un plan en el presupuesto, en el POA, que lo hemos revisado, no hay un ítem específico que diga cámaras de seguridad para unidades educativas. Entonces, tienen la oportunidad de incluirlo en este POA o hacer una modificación presupuestaria para que las cámaras den seguridad. En este momento, hay cerca de 90 unidades educativas que están siendo monitoreadas. De las más de 500, hay muchas unidades educativas en las que los padres de familia han tenido que pagar y comprar las cámaras de seguridad para darle seguridad a sus niños. Eso no lo ha hecho el municipio. Entonces, el municipio tiene primero que nada decir la verdad, asumir que no está haciendo gestión en este tema y ponerse a trabajar para dar seguridad. El alcalde dijo que la reunión iba a ser hoy día, el lunes. Ahora parece que la ha pateado dos días más para adelante. Esperemos que el miércoles no salga con ninguna historia y que se haga. Pero más allá de reuniones, que no es que no sean importantes, la gente ya no quiere humo, no quiere palabras, quiere hecho. Ojalá que en esa reunión presente ya una intención de compra de cámaras para que eso se concrete en soluciones reales. Que no sean más reuniones, que no sean más comisiones, que no sean más voy que hacer y sean estoy haciendo. Porque lastimosamente nos viene vendiendo humo desde hace más de dos años. Gracias por ver el video.